youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos por acá un oppo reno 7 la cual les vamos a enseñar a cómo quitar la cuenta de google mi gente con la herramienta de un locktool hay muchas herramientas que lo hacen y así que vamos a darle con esta mi gente ya que si ustedes quieren recetar también se hace con esto primero lo que vamos a hacer es muy importante vamos a configurar en este caso vamos a ver irnos a la pestaña de donde dice oppo y aquí voy a escribir reno 7 voy a escoger el primero que dice edl es decir snapdragon 680 4g selecciono este y ya con eso mi gente ya estaríamos entonces seleccionando el modelo ahora lo que voy a hacer es apagar el dispositivo vamos a apagar en este caso volumen arriba y power listo y vamos a conectar el dispositivo en este caso presionando los dos volúmenes es decir más y menos listo pero antes de eso voy a dar en la opción erase frp listo ahí como tú puedes ver me generó un puerto cualcom y vamos a esperar entonces que se elimine la cuenta ahí está dando el proceso vamos a tener paciencia en este punto y todo nos va a salir bien mi gente vamos a esperar entonces ahí ahí borrando frp como tú puedes ver el equipo está en modo apagado y ahí en este caso no está rebotando el dispositivo ya con eso mi gente quedaría borrado en este caso la cuenta de google si ustedes quieren hacer factor y reset también lo pueden dar en esa opción no hay problema acá vamos por ejemplo en un log tool damos la opción factor y reset y automáticamente te estaría borrando tanto la cuenta de google como lo que es el patrón vamos a esperar ahí que el dispositivo se nos caiga mi gente listo ahí lo tenemos vamos a configurar a ver si ya no nos pide cuenta vamos español continuar siguiente acá le vamos a dar en omitir listo ahí nos lleva para aceptar términos de google acá le vamos a dar en saltar también mi gente bueno en este caso nos lleva a esa conexión pero lo vamos a dar en omitir si es que nos pide vamos a dar acá en botones siguiente y hecho como tú puedes ver ya está todo ok el dispositivo solo queda disfrutar mi gente eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo